¡Hola mis rebeldes! ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, tengo pelos en la boca y no es por lo que ustedes piensan. Bueno, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien al igual que yo. Oigan, si escuchan muchos lloriqueos de perritos, es que yo no sé por qué a esta hora de la noche los perritos empiezan a llorar. Me imagino que mis vecinos han de estar chiquitos los perritos y los han de tener todo el día adentro de la casa y en la noche los sacan a dormir ahí afuera. No lo sé. Pero si escuchan mucho ruido, lo lamento mucho mis rebeldes. No es mi intención. Y bueno, vamos a hablar acerca de este personaje que es Xelipe, el comediante del pueblo, algo así. Y este señor se llama Alejandro León. ¿Qué es lo que pasó mis rebeldes? Pues resulta, resulta, resalta y rebota que el comediante Xelipe fue captado manejando en estado de ebriedad. Pero no solo eso mis rebeldes, sino diciendo una sarta de tonterías, estupideces y palabras altisonantes a la que dice él que es su ex esposa. Entonces, pues vía Facebook mis rebeldes se viralizó este video que ya lo hizo más famoso, pues lo que era, ¿verdad? Porque era así un poquito famoso porque trabajaba en la casa de Oscar Burgos, pero ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces mis rebeldes, ay disculpen estas greñas, pero es medianoche y apenas les estoy grabando, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasó mis rebeldes? Él dice, ya subió un video por tantas y tantas, pues respuesta que ha habido por parte de su teleauditorio o sus fans. Bueno, algunas fans lo defienden, algunos hombres pues reprochan todo esto, ¿verdad? Entonces, él dice que venían como que de un río y que aparte que este video es viejísimo. Que venían de un río y que pues venía tomando porque alguien lo venía supervisando, su primo, su cuñado, qué sé yo. Lo venía supervisando entonces que para él no tenía nada de malo ir tomando y manejando. Resulta que la mujer esta, no sé qué tanto le estaba reclamando, que es, él dice que es ex esposa, que se llama Ana Cecilia, pero por respeto, mis rebeldes, yo no voy a decir los apellidos porque ya todo mundo va a estar ahí estoqueándola y viendo su Facebook, su Instagram y todo lo demás. Entonces, pues yo nada más digo así, Ana Cecilia. Resulta que venían discutiendo y el chavo este, el chelipe, pues nada de indio tenía porque decía unas palabrotas que le valía no sé qué, que no le importaba que lo estuviera grabando y que no sé qué y la mujer esta seguía grabándolo. En muy poquito tiempo, mis rebeldes, esto fue subido a las redes y se viralizó. Yo estoy haciendo este video para explicarles todo lo que dijo después porque, pero tiempecito, luego, luego después subió él un video. Según él explicando las cosas y el porqué de lo sucedido. Él dice que pues tenía muchos problemas, que venía tomado, que estos problemas los han tenido desde que ella le dijo a él que el niño ese que iba ahí en la camioneta no era de él, que le había sido infiel y que ese niño no era de él, aunque el niño llevara sus apellidos porque, como dice él, pues es mi hijo, yo lo reconocí y le di mis apellidos. Entonces, empezó a hablar, a decir que ella quería despotricar en contra de él y hacer pedazos su carrera personal y su carrera artística. Es por eso que se la pasaba subiendo estos videos para desprestigiarlo de alguna manera. Pero yo me pregunto, es la primera pregunta que me voy a hacer yo y no sé si ustedes también me la quieran responder. ¿Por qué? O sea, si ya están separados, ¿por qué lo quieres desprestigiar profesionalmente? Porque yéndole mal a él, obviamente le va a ir mal a ella. Si a él no tiene trabajo, ¿con qué le va a pagar una pensión? Porque yo creo que la cosa va por ahí, no va como que para desprestigiarlo, sino para chantajearlo de alguna manera. Eso es lo que yo pienso, es mi más humilde opinión. Entonces, otra pregunta, si ya tenían estos problemas, ¿por qué no pararon? Antes de hacerle daño a estas criaturas que están oyendo tanta sarta de estupideces, ¿por qué no pararon? He ahí por eso, disculpen lo que voy a decir, pero he ahí por eso tanto homicidio hacia la mujer o la mujer hacia el hombre. Es igual, porque se hartan, se fastidian y cuando ya los tienen hasta la madre es donde surge ese tremendo problema. En el video también dice que ella tiene en total cuatro hijos, que este último nada más es de él, bueno, que nada más es de él, que los otros tres son de padres diferentes y que siempre ha tenido el mismo problema con los otros padres de los niños. Entonces, mis rebeldes, subió este video para justificarse, para pedir disculpas o también para despotricar en contra de esta señora. Él asegura ser un buen hombre, él asegura no tener problemas, pero mis rebeldes, yo creo que aquí el problema más grande que hay es el alcohol. Cuando hay alcohol o drogas de por medio, no puedes decir que te va bien en la vida. Y también en este video le pide a su ex esposa, porque eso es lo que está diciendo él, que es su ex esposa, le pide que ya lo deje en paz, que ya no lo desprestigie, que se le va a acabar la chamba. Y bueno, mis rebeldes, tantas, tantas y tantas cosas que él dice, pero yo creo que no hay ninguna justificación ni para hablar así, ni para siquiera venir tomando cuando estás manejando, porque aparte él le tomaba la botella, aceleraba el paso en la camioneta y pues la verdad sí corrían mucho, mucho peligro esta señora y su bebé. O sea, si ya no pensaba en la señora, pues de perdido piensas en tu criatura, ¿no lo crees, mis rebeldes? Ahora, él dice que ha recibido muchos, muchos mensajes de parte de sus fans apoyándolo, que sus fans lo apoyan y yo la verdad no entiendo qué es lo que están apoyando, mis rebeldes. O sea, ok, hay que apoyar cuando hay veces que sí, que la mujer ya los tiene hasta la madre, que la pensión, que esto, que no te dejo ver a tu hijo, o sea, un caso como el de Marjorie y de Sousa, ¿no? Entonces, que a veces que ya los tienen hasta la madre y lo único que puede ya salir de su boca es eso, puros insultos porque ya están hasta la madre. Ok, hay que apoyarlos cuando haya razón, cuando no haya razón, no, mis rebeldes. Y esta vez yo creo que no hubo razón, pero él dice que sus fans lo han estado apoyando, que le dicen que van a estar con él en las buenas y en las malas. Una, por ese lado. Otra, al parecer ya él no trabajará en la casa de Oscar Burgos porque obviamente trae desprestigio a esta empresa y trae desprestigio a Oscar Burgos. Obviamente, a lo mejor este señor Oscar Burgos le dijo, ¿sabes qué? Arregla tus problemas, trátate, no sé, no sé si tenga un problema de alcoholismo, un problema de actitud. Entonces, pues es muy razonable que a lo mejor Oscar Burgos le haya dicho, cuando estés bien, regreses. O sea, no le cerró las puertas, pero sí que cuando estuviera bien, pues regresarás. ¿Ustedes qué creen, mis rebeldes? ¿Qué opinión les merece este sujeto? ¿Ustedes creen que estuvo bien? ¿Que estuvo mal? El animal. El animal, no, no es cierto. Bueno, ¿ustedes creen que haya estado bien que haya actuado así o creen que haya actuado mal? Ahora, ojo, yo tampoco estoy justificando a la señora porque como dice este cómico, pues la ropa sucia se lava en casa. No hay por qué desprestigiar a nadie, no hay por qué subir videos, por qué decir nombres. O sea, yo sé que yo también conté mi historia de violencia intrafamiliar o violencia familiar, no sé cómo se diga. Pero no dije nombres, no puse fotos, no puse videos. Es simplemente dar este mensaje de no aguantar ese tipo de situaciones. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que la ex esposa estuvo bien o estuvo mal? El animal, no es decir, estuvo bien o estuvo mal lo que hizo esta señora que se llama Ana Cecilia. Yo creo que de su parte está muy mal porque ¿qué le va a dejar a su hijo? Pues le está inculcando odio, rencor hacia el padre y le está inculcando que no lo respete, así como ella no lo respeta. Ante todo, mis rebeldes, respeto y amor que es lo que mueve al mundo. Y bueno, mis rebeldes, yo los dejo una vez más con otro caso de la vida real, de la vida real. Y pues nada, hay que hallarle el lado bueno a esto si es que lo tiene. Y pues a estas personas solamente decirle que se traten. No van a hallar ningún alivio, mientras ninguno de los dos perdone y tome su distancia. Así que bueno, ahí les dejo la nota. Si puedo les dejo el video en donde él está comentando todo esto y si no se los dejo en otro video más. Yo les mando besos, abrazos y afapachos. Espero que tengan la mejor noche de su vida. Y pues nada, así nos vemos si Dios ustedes nos lo permite en el próximo video. Chao rebeldes. ¿Qué ocurrías acá, Caguatera? Les habla su amigo Gelipe, el cómico del pueblo. Y esta ocasión estoy aquí como Gelipe, el cómico del pueblo, porque quiero... En este momento quiero hablar con todos ustedes, con todos mis fans, con todas las personas que merecen una explicación de todo lo que está pasando en redes sociales. Les habla Alejandro León, el que hace el personaje de Gelipe, el cómico del pueblo. Si ya mucha gente vio en las redes sociales hay un video donde estoy insultando a la mamá de mi hijo. Si es verdad, ese video existe. El cual mi expareja, Ana Cecilia Tamés Cavazos, subió este video a redes sociales para afectar mi integridad física y laboral. Mucha gente me ha mandado mensajes y quiero agradecer bastante a todos mis fans, a toda la gente que se ha preocupado por saber cómo estoy, si estoy bien. Gracias nuevamente a toda la gente que ha visto que hay una injusticia aquí muy fuerte. Todos tenemos problemas maritales, de pareja. Todos hablamos con groserías, no soy el único, tampoco estoy exento. Esta ocasión me tocó a mí, mi expareja, Ana Cecilia Tamés, con la cual tengo un hijo, Alejandro León, el famoso Gelipín. Esa ocasión veníamos de un río. Yo me había tomado unas cervezas, ella también. Yo venía manejando, íbamos a otro lugar, a una fiesta, en una quinta. Atrás de mí venía un amigo, venía muy cerquita de mí. Yo empecé a acelerar un poco, no pasaba de cien. Empezamos a pelear. Nosotros ya teníamos muy tocada nuestra relación porque mi expareja, Ana Cecilia Tamés, Cavazos, yo me enteré que me fue infiel, que me engañó. De su propia boca me dijo que el niño no es mío. Burlándose de mí. Esto que yo les platico es algo muy desgarrador. No saber si es verdad las cosas que te dicen una mujer enojada puede decir mil cosas. La sentí muy, muy segura de lo que está hablando. Yo me enojé mucho, hay gente que me pueda comprender que esto no, no está bien. Esto me ha atormentado por meses. Ya nuestra relación ya no tiene ningún sentido. Me está atacando directo. No me gusta platicar mis problemas y menos de estos porque yo soy un personaje que me dedico a ser feliz a la gente. Nunca expongo mi vida, nunca expongo mi vida, nunca platico nada, pero esto ya fue y ya está llegando muy, muy lejos. Yo no quiero saber nada de ti, Cecilia. Déjame en paz, por favor. Déjame continuar mi vida y continúa la tuya. Tenemos un hijo en común. Aunque tú me digas que no es mío, siempre va a ser mi hijo porque yo lo registré, porque es mío, porque lo amo. Dame la oportunidad de estar con mi hijo. Ana Cecilia, también es mi expareja, no es el único hijo que tiene, es su cuarto hijo que tenemos. Tiene tres hijos de diferentes papás y conmigo tiene a Alejandro. Ya ha tenido estos problemas ella también con otras parejas, pero jamás pensé que me lo fuera a hacer a mí y público. La ropa sucia se lava en casa.